Dos ¿Es cierto que corrieron a José por culpa de Fefo? Que estaba... Que se la vio enamorándolo ¿En serio? Ay, no sabía, tú eres chismoso ¿Eres qué? No, sí, chismoso Pero si ya vas a decir el chisme, di lo completo Ah, bueno, pero ¿a poco vas a decir que José se quedó ahí con... Con dos de la oscuridad ahí dormido? Porque por eso me vino Ya sabemos cómo es ¿Y por qué no presentan esa estrella que tenemos ahí a la esquina? ¿Presenta la estrella que estamos ahí? Hola, mi nombre es Luis Rosales No, 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 nos dijeron que te llamas Epifanio ¿Cómo estás, don Epifanio? ¿Cómo estás, don Epifanio? Bienvenido, Epifanio Y, señores, hoy vamos a hablar de la construcción El señor es un experto, un maestro en la construcción Y todas las preguntas que tú tenías que hacer Nadie mejor que el compa Luis De la construcción Bueno, sí Bueno, yo tendría que preguntarte de todo Porque yo no sé ni poner un ladrillo Imagínate Y eso que nosotros las mujeres también He visto muchísimas mujeres en este país Que trabajan en la construcción A la parte de las mujeres Pues, casi todas Si no decir que todas A ver, la primera pregunta obligada ¿Cuando tienen descanso hacen Hacen cuchumbush? ¿Hacen el delicioso? ¿Cuando pueden? Víctor Hay que preguntar eso Yo siempre he tenido duda Es un pervertido este muchacho No, nunca ¿Nunca se meten ahí al camión y encima de los materiales? No, no Casi no Bueno Este es nada más porque esto es un depravado Lo que está Yo tenía que preguntar Yo tenía que preguntarlo Disculpen Bueno Aquí nos ven muchos constructores Pero digamos Ok Si yo quiero empezar Y no sé nada de construcción Pero me quiero dedicar a eso ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo empiezo? Pues si tienes tu terreno Tienes que ir a sacar un permiso para construir No, 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 no No, él es ese ¿Se quiere empezar a elaborar como ellos? Si yo quiero ser constructor Como tú ¿Primero tienes que ir a la escuela, burro? No Ellos se hacen Ahí va mi pregunta La burra es otra ¿No? ¿Cómo? O sea ¿Debo de empezar a comprar herramientas? ¿Cómo se empieza? ¿A dónde me voy? Primero tienes que Tener herramienta Este Segundo Tienes que tener bastante conocimiento Sobre lo que quieres hacer Y lo que tienes que hacer Tienes que tener todo el conocimiento Porque si no Pues te va a salir todo mal De preferencia Pues tienes que buscarte un maestro Para empezar Alguien que te enseñe Alguien que te enseñe Sí Y pasarte Ah, perdón Y pasarte por lo menos ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo necesitas para aprender? Como Porque yo he visto gente que Con una semana Ya dicen Ya puedo trabajar en construcción Porque sé hacer de todo Porque aquí Este borracho ¿Qué estás tomando? Ah, es pura agüita Pito, por favor Pito, por favor ¿Y por qué no te la tomas en las jarras Tan linda y preciosa? Eso no es agua Eso es licor, compadre Bueno Y mira la cara que tiene Que esos suscriptores Vengan Si nos dan like Le voy a probar a Maggie No, yo no Bueno, sigue ¿Por qué interrumpes al invitado? Yo lo voy a decir a Don Cedonia Está tomando licor en la grabación Bueno Eso es No se permite No, Fefoli va a hacer una pregunta Al suscriptor 2000 Le voy a mandar una de estas Pero tiene que ser el 2000 ¿Llena de qué? De, ya veremos De aquí De leche no No, qué pasa No soy No soy No soy Hay gente que no le gusta La lactosa Bueno Lo estás interrumpiendo al señor Ok Síguele preguntando Ok, pero A ver Ya Ya conseguí un Un maestro Que me enseñe Eh, ellos dicen maestro Un maestro No, maestro 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 Con I Ah Ya conseguí un maestro Que me enseñe Este ¿Cuánto dinero debo tener Para poder comprar herramienta O qué debo comprar como mínimo? Pues Si ya tienes el maestro El maestro debe traer toda la herramienta ¿Y si es un maestro como Luis Que no tiene herramienta? Pues sí No Luis, tú Tú no El jefe es tuyo Pues por ese lado Sí Y podemos Y podemos Criticarlo y todo Porque como él no ve este show No hay ningún problema ¿Cómo no? Si ya me dijo ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué anda haciendo ahí, señor? Sí, pero me imagino Que lo ve por Maggie nada más Y demás invitadas Y por mí también ¿Qué tú estás diciendo Que el señor es un mañoso? ¿Cuáles son mis amigos? ¿Eso no me lo platicaron? No, no De Luis no estoy hablando ¿Ok? No, el que está hablando Eres tú Luis es mi compadre Bueno, bueno Nadie conoce al compadre Vamos a seguir con la Con la que no estábamos Eso está interesante Fefo Ok Entonces Ya Al principio el maestro Me da mi herramienta Si yo no sé nada Pero primero tengo que empezar Recogiendo basura ¿Y cómo es? Sí, tienes que empezar desde cero Este Yo normalmente Yo siempre los enseño A clavar O a hacer un Cualquier corte Yo una muchacha Que es hondureña Le enseñé a trabajar Y ahorita sabe trabajar Ah, pero yo pensé Que iba a decir Que era tu esposa ahora Ok ¿Y ganan mucho? ¿Ganan mucho? Sí ¿Pero mucho cuánto? Dime para que entonces Que tú vayas de mi maestro Arriba de mi maestro O sea, pero ¿cómo ¿Cómo tú sabes Que hay un buen Trabajador de la construcción Y cómo sabes que no? O sea Como a mí Que me regaña todo Por tirar todo El buen elemento El buen elemento Siempre es bien trabajador Y quiere aprender Y siempre anda A un lado tuyo Viendo qué haces Y cómo lo haces El que te mire Ese es el bueno El que ande con el teléfono O viendo para un lado O para otro Ese no es bueno Bueno, y lo que son Medio Los que son así ¿Los despiden de una vez o qué? Sí, yo los despido Yo no sé qué ¿Pero por qué? Por eso mismo Burra Si quieres aprender No debes usar el teléfono No puedes estar Ya ahí mismo estoy despedido No puedes estar Platicando con la otra persona Este Tenemos que sacar La tarea del día ¿Van a la escuela o qué? Casi, casi Pues si van a ir a aprender Sí, pero yo creo que el maestro Tarea, ¿no? Son la escuela Yo creo que el maestro También se aprovecha Y dice Bueno, tienes que hacer todo Y ya luego el maestro Está ahí echándose aire En la papá Bueno, eso ya nos puede Y eso es cuando ya eres Maestro y patrón Yo tengo otra pregunta Para nuestros suscriptores Porque nos han descrito ¿Cuántos fue? Como 3200 Con esta duda ¿Y cómo decidís? ¿3200 qué? ¿Comentarios? Comentarios ¿Cómo decides Si te vas a dedicar A la plomería Si te vas a dedicar A poner techo Porque hay especialización Sí, pero Luisa La sabe toda No, pero acuérdate Que nos ve mucha gente En Argentina En México Y no saben Cómo aquí se dividen A ver si puedes Nada más decirle Un poquito a la gente de allá A mí casi, casi aquí Lo único que me falta Es que me enseñen a parir Todo lo demás Casi lo sé hacer Wow ¿Todo? Que se haga la operación Jarocha, ¿no? Bueno, pero O sea Víctor, ¿y tú ¿Qué sabes hacer? ¿Dar Jarocha nada más? A mí los clavos A mí los clavos Se me enchuecan O sea No sabes clavar Soy un inútil Yo soy un inútil No sabes meter Clavar sí sé No sabes meterlo Milagro Desde que tengo 15 Como loco, May Soy una bestia A ver, ¿cómo? O sea, si yo quiero ser plomero ¿Por qué decido ser plomero? O sea, ¿cómo es? Por el dinero, burro Por el dinero Y además por lo que me da Por ejemplo, Epifanio Se dedica a muchas tareas, ¿no? Sí O sea, tú tienes muchas especializaciones Yo sé de plomería Poco electricidad De pintura De mecánica De cemento ¿Por qué no te dedicaste solo? Música, poeta, loco Y borracho ¿Por qué no te dedicaste solo a plomería, por ejemplo? Este Trabajé como seis meses aquí de plomero Ajá Seis meses de plomero Y luego trabajé ¿Y lo despidieron? Remodelación Este No, depende A veces me van pagando más, más En otras cosas Y pues Me iba cambiando de área Y de trabajo ¿Y cuánto gana la semana? La neta Arriba de mil dólares Es que me preguntó Maggie, me dijo Pregúntale Yo quería saber Pregúntale cuánto gana el viejo Fefo Digo, este, Luis Pasino que me enseñes, maestro Enséñame a hacer albañil Ay, enséñame a hacer la mezcla Ash Ah Ya estás tú pensando mal Que le enseñe a mezclar Ay, perra Ah Bueno, ok Luis, y este A ti te gusta La construcción Lo hace por Amor al arte O a la lana Y mire ese sinvergüenza Otra vez tomando Ah A mí la remodelación Sí me encanta Parece que Albañil Dicen que los albañiles Siempre están tomando Respeta al invitado, por favor Es mentira ¿A poco no le gusta tomar en el trabajo? Respetalo No, pero él no toma en el trabajo Es un profesional ¿Qué te pasa? Espérate Yo no tomo Así como yo No tomo en el trabajo Dime la verdad ¿No te gusta tomar en el trabajo? No es más rico tomar en el trabajo Y ya te relaja Yo tomo después de las 5 de la tarde Yo había dicho Y los domingos Después de las 12 o una Antes no tomo Explícale, Sepifanio Es súper peligroso que chupen en el trabajo Imagínate que se suban a un andén pedos Se dan unos madrazos Ya se han cortado Ya se han cortado bien feo La panza ¿Y tú también no? ¿Te cortaste el dedo? Yo, en serio ¿Pero por andar de borracho o no? No, no, crudo Ya crudo Ya tenía Como 8 horas sin tomar o 9 ¿Y cómo tú lo cortaste el dedo? Una table zone Haciendo un traslape Iba así Saltó al nudo Y se bajó el dedo Lo cortó De aquí ¿Y es cierto que te pusiste una curita Y te dijiste hasta que acabe la jornada? No, no, no Este El chavo Lolo me puso una garra en la mano Y llegamos al hospital Ya en el hospital Este Estaba una señora aliviándose Y pues se oían los gritos Nosotros estábamos en la sala de emergencias Y no se aliviaba Como 2 horas no se aliviaba yo con la mano así Ya cuando vi que la La camisa empezó a gotear abajo Que me quito la La camisa y vi el dedo colgado acá Dice Oiga doctor Dice Mire Yo pensé que era una cortadita Dice Algo así Dice Pero mire está el dedo colgando Sacan a la señora y me meten a mí Provocan los más dolores Dice Mientras se arreglamos a este chavo Me pegaron el dedo y todo Lo pusieron en una camarita así Que tienen ahí una pantalla Pero ya tenía cangrena Por el tiempo que me había tardado ¿Y eso qué es? ¿Qué pasó Fue? Apaga tu celular Ah si si ahí voy ¿Una La cangrena La pizza que pedimos ya llegó? Si ¿Quién es? Ay no si está aquí estoy Me pensé que estaba cerrado Ok Ok vos ahí voy Ok Ok Hablen por favor Perdón Vino la pizza En una falda de repente Si vos Fue cuando se ponen una falda Nada más piensas en comer A mí no me estoy gustando Te odio Yo también Bueno Y dime una cosa De todas las cosas Porque yo sé que la construcción Es muy amplia Sí Así como mi sentimiento Eh ¿Qué es? Y tus tíos También Colección de tíos ¿Qué es lo que más te gusta? Sí porque mira Yo obviamente no sé mucho de construcción Pero a mí me encanta pintar Me fascina ¿A ti qué es lo que más te gusta? De todo es la carpintería La carpintería Sí Yo hacer de estos De estas figuras El compa ¿Tú hiciste esta mesa? Sí, yo la hice El compa hizo esta mesa Excelente trabajo Ok Si yo voy llegando a Estados Unidos Y quiero trabajar de constructor ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que buscar? ¿Cómo me tengo que hacer? ¿Me voy a la construcción y busco a que me den chamba? ¿Cómo es? Sí, sí, tienes que arrimarte a una construcción y Porque si empiezas a buscar gente por fuera Este, en veces La misma gente no te trata bien Y te quieren pagar lo que ellos quieren Hola 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 Fefín Que bueno verte ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas de la gente ahí en el Home Depot que se para afuera? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo ellos? Eso no pasa en nuestros países O sea, aquí, ¿sí sabes Magui? He escuchado más o menos, pero explícame Si tú quieres conseguir chamba de construcción La mayoría son unos, este, quieren ganar dinero fácil Explícale Fefín, ¿cómo es para Magui? Explícale por qué No, pues ahí, es que la mayoría ya se hicieron mañosos Ahí vas a ver, vas a Jondipo Y vas a ver aquel montón de gente ¿Sí o no, Rosales? Sí, así mero Es ahí, pero, sí Pero ellos quieren trabajar nomás dos, tres horas por 150 dólares ¿Quieres que les paguen 150 dólares dos, tres horas sin saber nada? Y no tienen experiencia No tienen experiencia y no saben hacer nada La mayoría son unos Ah, y Y sí Borrachos como Como Fefín Yo pensaba todo lo contrario Mira, mira, está tomándola Mira, está tomándola Hija ¿No te gusta? Yo pensaba que era gente que estaba buscando oportunidad de trabajar No, 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 señorita Son, son personas que Señorita 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 Loera se llama Exacto No, quédatelos Ya tienen, ya tienen los dos ¿Y los que trae? Ah El lunes El lunes quise contratar a uno Ajá Me cobró Me cobró 150 dólares Este, quería que le pagara el almuerzo Quería que le pagara la comida Este, con el hielo y que llevara a Power Le digo Pero todavía no sé si trabajas o no ¿Cómo quieres que te pague todo eso? Digo, pues no voy Pero no se supone que el pago lo pone el jefe O sea, tú le dices Vas a trabajar aquí por 80, 100, 200 Ellos quieren poner el pago Ellos mismos Son unos sinvergüenza Los que trabajan ahí fuera de Home Depot No los que trabajan en Home Depot No Esos son peores Ok, entonces no le recomiendas a nadie Que va llegando a Estados Unidos Y que nos ven Porque tenemos más de un millón de De vistas a la A la semana Que trabajen en el Home Depot No, no Que se vayan a chamba No, no Fuera de Home Depot Los que trabajan en Home Depot Esos son gente decente Los que trabajan en Home Depot Los que trabajan O buscan empleo Fuera de Home Depot Ahí en estacionamiento Esos son diferentes Y que es que ellos se ponen allí Y esperan que alguien los recoja Sí Y exigen launch Exigen Transportación Exigen herramientas Y no cobran menos de 15 dólares la hora Es cierto que Muchas veces los contratan Nada más para Que tus clientes vean Que tienes gente ahí trabajando Pues sí, sí Yo he visto eso Que sí, sí pasa ¿Sí? Sí, sí pasa mucho Por eso se ponen Por eso se ponen Por eso se ponen ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes piensan Que entre más gente Más rápido van a terminar En veces los patrones De los patrones Si no miran gente Aunque esté parada ahí Este O les quitan el trabajo Y se lo pasan a otro O Ya no te vuelven a buscar Oye, compadre Epifanio ¿Qué opinas de esa gente Que decide que Es mejor Hacer las cosas Ellos Y dejan un desastre Y después te llaman Y les tienes que cobrar más ¿Te ha pasado eso? Sí, ya me ha pasado He dado presupuestos Y He tenido que volver yo A hacer el trabajo De cero Y les he cobrado más O sea, le recomiendas A todas las personas Que mejor hagan ellos Que tú Te llamen a ti Al principio Desde el principio Y Para que tú hagas el trabajo Sí Mire, lo que pasa es esto Es que Yo doy un presupuesto Yo doy un presupuesto Y ellos agarran Otro presupuesto De otras personas Más barato Ajá Entonces Se van con el otro Y a mí me Ya me dejaron fuera Entonces calidad O economía Este Ellos lo hacen por economía Y por calidad Pues Nosotros Su Chupichirrín ahí No empieces a tomar Epifin Epifin es de los míos No empieces Le estoy rodeando ¿Otro tomando? Otro Otro, ya es eso No, ya es demasiado Se lo dio Este es un Un antro Fefo Sí, sí, sí Se va a tener que hablar Seriamente con un sededonio Ya está borracho Luis también está chupando Ya, ya, mira Ahí tiene su anforita No, pero sabe también Lo que yo veo Muy mal Sinceramente Y este Y me he dado cuenta Tengo otra llamada Sí, perdón Hablen Bueno El señor está muy solicitado Disculpenos Suscriptores Perdón Una Fefo Bueno El ¿Verdad que tú eres constructor? No, él es pintor Ok Bueno, pero es una De brocha gorda Epifin, ¿por qué? Epifin, ¿por qué? Es una construcción también Ser pintor es construcción Claro Oh, oh, oh Perdón, perdón ¡Uro! Epifin, ¿por qué decidiste ser pintor Y no otra cosa? No, pues yo Porque es más fácil Porque le gusta dar brocha No, yo estaba bajando la brocha Hacía roofing Hacía roofing Hacía roofing Y pues andar ahí, ¿verdad? Pintando paredes Y pisos también Todo lo que caiga ¿Verdad, mister? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío Epifanio Epifanio ¿Verdad, Epifanio? Gracias por invitarme Me están alegrando el día Bueno, ok Sí, pero sí sabe la verdad Lo que yo veo muy, muy, muy mal Es que los engañan Algunas veces a los empleados Un maestro como Luis Agarra cuatro, cinco personas De ahí De lo que se estacionan Fuera de Jondipo Y en las esquinas De la carrilera Y en las esquinas, sí Y lo llevan Trabajan ocho, diez horas Y a la final No le pagan nada ¿En serio? Sucede seguido ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo han hecho, Epifanio? No, yo ni una vez Yo soy enemigo de eso ¿Neta, neta? Fíjate que a mí me Me tocó Engañar No, me tocó ver No, sin engañar No, sin engaño Me tocó ver En una ocasión Este A un camarada Que subió Que me debe Que subió ¿Qué es que te debe? No, el amigo de nosotros Sí, este Un camarada Que nos quedó debiendo Una feria Unos cuantos miles ¿En serio? De verdad Sí, sí, sí Entonces, pero ¿Puedo nombrar? Ese es otro caso Sí, se puede hablar Sí, se puede mencionar Ok Escupe tu veneno Artista Sí, le digo Yo te consigo un plomero Y recomendé aquí Al maestro Epifanio Eh, para el maestro Epifanio Le digo Ah, Fefo Maestro Epifanio Le digo Aquí hay este jale Dice que hay tanto Hay dos mil Tres, como cinco mil dólares ¿Verdad? Para hacer este jale Ok, dale Le dice Y este Y este tenía que hacer conexión Buscar todavía Escarbar Escarbar abajo A ver dónde está la Yo pensé que estaba Escarbando en el cielo No, el tubo de manguera Donde pasa el agua Para hacer la unión De la manguera De la ciudad A la casa Y este pasó días Escarbando debajo De una casa Y salió sudadito Escarbando Quitando palos Ay, sí Muy masculino Ay, sí Muy sexy No, y entonces este Del hoyo sudado, Magis Cuando ya se llegó la hora ¿Verdad? Que hizo el trabajo Este muchacho Que metió aquí un montón De tuberías Por todos lados Que hizo hoy Rompió la casa Porque la conexión La subió hasta arriba Hasta el segundo piso Hizo hoyo Yo pensé que ya Yo pensé que lo había subido abajo Yo pensé que lo había subido abajo No, y ya cuando Arriba está más difícil No, y ya cuando ya terminó El trabajo ¿Sabes qué pasó, Víctor? ¿Qué pasó? No le pagó el individuo Mami, en él le tocó Eso está interesante Díganos así varios tips Para que los que van a ser Constructores pronto No se dejen engañar Por gente como esa Que le robó Pues lo malo es que te hablan Muy bonito Y te dicen que Este, compra el material Te voy a dar dinero Este, me dio Entrando me dio 500 dólares Y de material Se fueron como 800 En el primer Trancaso Y yo lo puse Todo de mi bolsa A la siguiente semana Le dije que faltaban Como Sí, pero eso te pasó A ti por burro ¿Por qué no cobraste Este, adelantado? Un contrato Exacto Es que este era Mi mejor amigo Y tenía fe No, ¿sabes qué fue lo que pasó? Oh Lo engañaron por fe fin No, mira Mírame, ¿sabes qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue de que Que te cogieron para eso No, no, sí Ajá, también me cogieron Para una parte Sí, me cogieron Lo cogieron para eso Sí, me cogieron para eso Pero otra parte Esta cosa que el tipo Era Era mi amigo ¿Verdad? ¿Sí o no? Era mi amigo Era mi amigo Pero ya después de eso Pasó Me quedó debiendo a mí también Casi cerca de 2.000 dólares A él también Otra feria ¿Cuánto? Después de eso A mí cerca de 2.000 dólares Me quedó debiendo ¿Verdad? ¿Y a Luis? A Luis le quedó debiendo Como 2.500 Ok, ok Ten consuelo que te jodieron más A Luis que a ti Sí, me jodieron Pero solo una vez Nos joden a uno Y tú bien sabes Solo una vez Te van a joder Entonces ¿Cuánto le debes? Dos veces no te van a joder ¿Cuánto le debes? 4.500 4.500 Aquí nos quedan Ustedes me dan 2.000 Y yo les recupero Los otros 1.500 No, ¿sabes? No es lo que pasó Este tipo Era mi amigo Mira No, no hable mal De un cedonia Mira, era mi amigo ¿Verdad? Y el tipo lo que hizo Fue de que Comíamos el mismo plato Ay Y dormían juntos O sea, era mi amigo Pues yo le invitaba A comer a la casa Y cuando se ponían el casco Se perdían el asco Y luego me llevaba a su casa Y íbamos a comer Y hacían pijamada Noche de chica No, pero lo que pasó Que ya después de eso Ya el tipo ya no me volvió a hablar Y una vez inclusivamente Lo vi Que estaba parqueado Al otro lado Donde vivo Estaba con la muchachita Y le partiste la mouse Con Giselle Estaba con Giselle Sí, todo el mundo Estaba con Giselle No, fíjate que yo Mira Nos importa quién es Giselle Yo miré la B En verdad la troca Y yo me arrimé Porque el tipo Inclusiva Yo le había prestado Esta escalera Herramientas Y uno Escalera Y veo que está la B Y está mi herramienta Y me bajo de mi troca Y le digo Papa, necesito No vengo a cobrarte Me vale madre El dinero mío Que ya me robaste Necesito mi herramienta Necesito que te rimes Donde tengo la otra troca mía Y me suben las escaleras ahí Y ya solo yo por Por joderlo Le di ¿Cuándo me vas a invitar? No, siempre salimos de pedo ¿Para qué voy a andar Con un tipo de esos? Hasta tú le pagabas las pedas Bueno, entonces ¿Qué es lo mejor? ¿Que se cobre Que se cobre antes La mitad del trabajo? El 50% ¿Verdad? ¿Pero es fácil que lo den Los clientes o no? Debería de ser así ¿O qué? O un contrato No es más fácil un contrato O cobrar algo Por adelantado Pero si un contrato Es un respaldo Pero si hay un contrato Es mucho mejor Este Es un respaldo legal Es un respaldo legal O sea Solo dan mi dinero Pero ¿Y de qué legalidad Van a hablar Si ellos son dos indocumentados? No, pues sí No, no importa Aquí los papeles Son los que valen Si tú te vas a una corte Vas a hacer un papeleo ¿Para que ahí de una vez Te agarra inmigración Y te deportan? No, 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 no Con todo legal Hay gente muy hija De la chingada Que hace eso ¿Verdad? Sí Mucha gente Sí, sí, sí Hay gente que es muy hija De la chingada Y te deportan Y te dan una migración Por el tal de robarte Todos te llaman A la inmigración Lo que hace es ir a traerte A tu casa amarrada Es que precisamente Se aprovechan De que no tienen papel Para Sí, pero Son un sinvergüenza ¿Para qué entran a mi país Así, de forma irregular? Bueno, no fue Sí Sí Váyanse de mi país Mojados Tú sabes que yo miro Fefín Y lo veo Se me parece a Kevin ¿En lo amanerado? No, yo lo veo No, yo lo veo Un poquito más Más hombre Más hombre Pero se parece a Kevin Ay, pero ¿quién se ve más hombre? Kevin o él Kevin, que ayer fue el cumpleaños Más a Fefín Dice Más a Fefín Dice que me quede Me mira También en Argentina Saben quién es Kevin Y les importa No, Kevin El gran conquistador El conquistador de mujeres El que sale en vikingcitos allá Muchas felicidades Mi querido Kevin Sí, en su cumpleaños Ayer cumplió Y dicen que fue por allá Por el bar de Chalino Ah, del que se está Y dicen que lo subieron Y le echaron dinero Del señor que se le torció Ah, ¿a dónde lo subieron? ¿En el tubo lo subieron? ¿A dónde? En el tubo ¿Lo subieron? Dice que aparecía lagartija cruzando Es cierto, sí Yo lo vi Que el Charles le hizo un baile Se dice que los vemos Le puso dólares, ¿verdad? En el vikingcito, ¿verdad? En el punto de oro Y Kevin, Kevin trabaja en la construcción también, ¿no? Kevin en aire acondicionado Pero bueno, todo eso tiene más o menos que ver o no Bueno, a ver, compa ¿Qué es lo que deja más dinero? Vamos a decir ¿De qué parte de la construcción? Mojar la brocha ¿O es igual? No, parte de la construcción que deja más dinero Obviamente es el roofing El roofing ¿Qué es el roofing? El roofing Explícale a la gente de México La plomería también La plomería Explíquen, para la gente que no habla inglés El techo Poner techo No, son chingos Chingos Depende, el chingo es teja de La teja de chingos Y ya es Ya es Si es Esa es teja de barro Escuadras Escuadras O escuadras, ¿verdad? Como se le llame Habla en el castellano correcto Porque es el vocabulario del bañil Yo entendí que es chingos Son tejas Son escuadras ¿Así se llama chingos? Chingos La teja esa que se pone aquí Son chingos En español, ¿cómo se dice? Escuadras Escuadras O tejas Escuadra 45 38 super ¿De qué estamos hablando? Después del roofing, ¿qué viene? No, pues después de Antes del roofing viene el techo El blanco El que ponen blanco así De techo Después del roofing viene el papel negro O papel blanco Depende del artículo No, pues el roofing es el acabado Ya sigue el alzayren Es que esta gente está millonaria Ellos le sacan dinero a todos Sí, sí, sí Pero no explican No sé cómo chingados lo ponen O cómo le explican al cliente No, ahí vengo el techo El techo ahí O sea Explíquenme la techo No, yo porque quiero Acuérdate que somos chismosos Y le estamos explicando a la gente Porque ¿Qué pasa si yo de pronto entro Mañana a Estados Unidos Y quiero dedicarme a la construcción? ¿Cuál explicarías tú? O sea ¿A qué se debería dedicar una persona? Aquí Si quieres ser constructor Primero Mira No, porque Para empezar Tienes que empezar a A levantar basura A lo que te ponga tu patrón Andarte, ayudarte Lo mismo que dijo Tifanio A llevarle su martillo A llevarle su escalera La escoba La preferencia esta Es tu escoba siempre amarrada En el pantalón Pensé que En otra palabra La programa Para limpiar Ajá Así empieza uno primero Y ahí va poquito a poquito Pero uno ¿Y si es de las muchachas Y son las mujeres? No, no importa Que sea mujer o hombre Tiene que traer esa escoba Es más amarrada Aquí ven el pantalón ¿Tú crees que con este cuerpo atlético Pueda empezar la construcción? No creo, mi amor ¿Usted, mi amor? ¿De veras? Que tiene que ir al punto de oro A otro lugar Ahí a A bailar O a cobrar A cobrar A cobrar a 15 No, puedes O en el tubo Lo que sea En cualquier posición Que quieras trabajar Puedes hacerla Porque eres una mujer guapa Ay, gracias Pero no crees que voy a ganar más dinero En la construcción No, vas a ganar más dinero aquí Porque si estás bonita Vale tu cuerpo Por lo que eres Lo físico Bonita Aquí donde Si estamos rentándole En Univision Al estudio Estamos en Univision No te conviene, mi hija Trabajar en la construcción Porque si eres bonita Te conviene que estés aquí Pero vaya el patrón Me paga más Nada más que por ser bonita Y más a nada Porque está de donde agarrarse En la construcción Bueno, ustedes tienen así Como un santo patrón O como cosas mágicas Que piensan antes De la construcción Es que Fonseca Ya se miraba aventando El dinero para arriba Y en Fonseca Oh, Fefin Fonseca Así se llama Fefin Fonseca Tienen como así Como cosas que le echan Mágicas a la mezcla O hay algo así Chistoso que Algún santo Al que ustedes se dirijan No hay nada así No, no Cuando hacemos puentes Si tienes que aventarnos Un puerto completo Es cierto que siempre En las construcciones grandes Al que es más tonto Construyendo Siempre acaba muertito En la mezcla Ahí para que dé suerte A la construcción Eso tiene que ser así Dicen Dicen que es así No, pero este Ya es Yo no trabajo en eso No, pero ya eso Ya es diferente Eso se dice que es Cuando se construye Un edificio alto De los que hay acá De los grandes Siempre hay un accidente Siempre se va a morir uno Porque así es la vida Porque como es un trabajo Peligroso Siempre se va a morir uno Porque es así En todas partes del mundo En construcción Porque como hay balcones O está abierto Solo ponen dos palos Una tranca aquí Y otra tranca acá Si te dormís Esa tranca se suerte Y vas a caer abajo Abajo Y te mueres Bueno, bueno Y ustedes han escuchado ¿Ustedes han escuchado Alguna casa embrujada? En las construcciones grandes Sí, porque yo he escuchado De casa embrujada Aquí está la casa embrujada De aquí de la Gessner Aquí ya Y sí está embrujada De la casa embrujada Y qué bueno Porque la gente de México Sabe que es aquí la Gessner ¿Fantasmas? Sí, sale fantasma Y si lo buscas En las redes sociales Tiene un canal Donde sale la casa esa Sí, nosotros vamos a ir A esa casa a ver Si vemos algún fantasma Explícale a la gente De qué áreas Porque acuérdate Que hay gente Que nos ve en todo el mundo Sí, es cierto No, pues se habla De que dicen Que se rumora De que ahí Nadie puede vivir Se habla que se rumora Pero yo he pasado Y he visto gente Allí viviendo Toda la vida hay gente Hay toda el tiempo O fantasmas Dicen que sale Fantasma Pero todo el tiempo Hay gente Pero la gente Ya no le da mantenimiento A la casa A los dueños Incluso la casa Ya está bien deteriorada Pero la gente Dicen que la gente Ya no dura Solo da Un mes o dos meses Y Bueno Mira mi amor Que me la regalen a mi Le saco todo el espíritu Yo echando humo De tabaco Y ya Maestro Epifanio ¿Por qué? Está con su puro ¿Por qué? Explícale a la gente Que no son No son de aquí ¿Por qué las casas Se hacen de palitos? ¿Por qué son de madera? Acá exactamente En Houston especialmente Aquí en Houston ¿Por qué son de palitos? ¿Por qué se hacen así? Yo sé la razón Porque Voy a decir la mía Y que Epifanio Diga la otra Una de las razones Por la cual en Estados Unidos La construyen de puro palito Es por si vieron Un terremoto Un terremoto Por eso exclusivamente La hacen de palito Y no se caen ¿Verdad? No se caen tan fácilmente Como una de De cemento Y la de cemento Te mata seguro Sí, porque se quiebra Empieza a secar Pero la de palitos también ¿No? Sí, pero no es lo mismo Que te caga un palito En la cabeza Un bloque No, porque sí Porque la de maderita No se va a caer En un solo trancazo Se va a ir descostillando Un poquito Ok, entonces Epifanio Explica tú el por qué La hacen de palito Epifanio Entonces la casa de madera Siempre es más livianita Que una de material Hay humedad aquí Todo el tiempo Humedad en Houston No, yo veo que esto es un desierto Es como un desierto Porque fíjate que nosotros A veces Es más, yo ni estoy A veces ni haciendo ejercicio Todos los tres afuera Cinco minutos Y empiezo a sudar Y a mí me suda hasta el hundo Sí, pues yo también Todo, todo Abajo y todo Te mata sudando hundo Yo pienso que es porque Es más económico Más rápido Es más fácil Armarlo y desarmarlo Es más fácil Pero por qué Hay tal fumada aquí Esa es la única La cosa que yo no sé Estamos cerca del mar Ok, tengo que tener Y el edificio Y el calor Ok Cuba está rodeada de mar Mi amor Es una isla Y las casas Las hacen de De balcón De concreto ¿Y hay casas en Cuba? ¿Todavía? Obvio, microbio Ok, ya casi nadie viva Porque te importa Ok, ya tengo Ya, para empezar Tengo mi herramienta Queremos tener un equipo Un casco Unas botas ¿Qué? Guantes Guantes ¿Qué? Sí, guantes Zapatos de trabajo Está mucho clavo Taladro ¿No? Sí ¿Tú has tenido alguna El taladro no es lo más importante? Sí Yo he tenido aquí Mira Esa muchacha Aquí tengo un tratado Pero que la verdad Solo había pensado en el miembro Mira Mira Hay que taladrar fuerte ¿No? No, tú ves que ese sale albañil Ay No, y obviamente Mira Hay patrones que son malos Te quieren traer al De Luis Treviño no vas a estar hablando No te lo permito Este De Rosales sí Ah, sí, sí De Rosales sí Me cae mal ese señor Sí, a mí también me cae mal Hay patrones que son malos Y tú sabes Malos No todos No, no lo creo ¿De veras? Son malos Pero son maitros Estos que apenas Están empezando No, maitros que apenas Están empezando Creo que ellos se creen mucho Como don Cededonio Y quieren traer a sus ayudantes Al puro rollo Se van a correr Oye maestro No se van al puro rollo Es más Quieren que tú vueles A traer las cosas En el instante En el aire Porque ustedes son unos haraganes Siempre están sentados Descansando Chismeando ¿Quién es el teléfono? Oye maestro Bueno Yo quiero hacer una pregunta Aquí a los señores Y yo sé que La construcción aquí Se paga bien Señorito No, ya quiere saber Cuánto ganan para No, yo lo que quiero saber es Para que le inviten Unas virongas a 15 No Yo estoy segura que trabajan ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo? ¿Cómo? A 20 ¿Se le invitarías? A 20 Saliendo de aquí Nos vamos a pombar Para el dechadillo Pero ¿qué hacen ustedes Con el dinero? Seguro se van de farra A pagar No, pero el dinero Siempre se necesita Tú sabes que aquí Hay muchos gastos también Ayudarle a la familia ¿A qué gastos no? Se puede también Aquí hay muchos gastos Todo el gasto Yo ya sé que tú eres tacaño Pero yo sé Pero aquí Ayudarle Ayudarle a la familia Se le queda la cartera En la casa Ayudarle a la familia Ayudarle a lo que se puede también Y todo ¿Verdad? Para que Porque también Si tú ayudas a tu familia Es una bendición Baja a tus padres Si no Estás en maldición Pero cuando vas a ayudar A tu papá ¿No le dices Que se te quedó la cartera Ponga unas dos cubetas Ponga unas dos cubetas Que se acaba la bendición Acuérdense que Acuérdense que Uno nos dijo Que vaya a la iglesia Que es muy católico Cristiano Pero nunca se aparece Verdad que es cristiano también Es cierto La religión de él Si le permite Tomar Fumar Y todo Pero la religión No le permite comprar ¿Verdad? Así me dijo mi Él tiene un santo El santo tequila Así me dijo mi esposa Igual que Víctor Me dice Tú estás diciendo Que vas a ir a la iglesia Todo el tiempo Y no vas nunca Oye pero nunca Nunca les ha pasado Que Llegas a una construcción Y unos Y unos Empleados tuyos Se perdieron El El Lasco Y están ahí Haciendo cosas Pero vestidos Víctor Tú siempre estás pensando En lo mismo ¿Cuál mundo no pertenece A la comunidad? Cierto o no En Víctor Hay un buen debido De José no van a hablar No pero es que Todo el mundo no pertenece A la comunidad ¿Y lo votaron a José de acá O que no lo vemos? No porque LGBT LGBT No hombre Josécito ¿Cómo vas a votar a Josécito? Y Josécito es una Un pan de Dios Muchacho ¿Así te gusta comer pan de eso? No Porque eres cristiano No es un decir José también es cristiano También Y come pan Y Josécito Y Josécito es pobrecito Es el mil del tipo Pero lo votaron Me imagino No viene hoy No Pero hoy sí Es que a lo mejor anda por la oficina El señor Saredón Fefo Te la vives Te la vives quejando de él Porque se la vive acariciándote Y Lo extraña Lo extraña Sí pero ¿Cómo lo va a extrañar? Si a veces lo trae en su negocio Y también trabajando en la noche Ahí Siempre lo mira todos los días Ahí está cerquita ¿De quién estás hablando? Si Fefo es otra persona El maitro Fefo De allá de un bar que tiene Ya no le den Otra vez con la estupefaciente Ya llegó de nuevo Es que diga si ya se lo tomó todo Ya está borracho Ay Dios santo Bueno Ay no Díganos así más secretos Que tengan ¿Por qué no tienen secretos? No hay nada Que se roben los clavos Se roben herramientas Para venderlo en la calle Es porque Fefín tiene carita de Ese es mío Aquello es lo otro Mucha gente sí Fíjate que yo conozco a Bueno un primo mío Un primo mío se dedica a hacer roofing A hacer grandes construcciones de roofing ¿Verdad? Quitar y poner Y se ha hecho ricos robando ¿Quién se ha hecho ricos robando? O construcción nueva El tío de Fefo De Fefín Y este hombre Preséntame a tu tío Y pide A mí me encantan los tíos Y pide de además Pide material de además ¿Sabes qué es lo que hace? Llegando y llegando el material Este hombre trae un camión ¿Verdad? Lo primero que echa es 15, 20 cuadras abajo Del dompeo que trae De la trena de dompeo Y arriba le tira la basura Ya cuando va a tirar la basura La tira poco a poco Y ya se queda con el roofing abajo ¿Quién no va a ver el roofing? Con el roofing abajo Sí La mafia va de los ladrones De los Habla el micrófono Habla el micrófono Si no la gente no te escucha Llevé a este era así Mira para que traiga el micrófono La verdad es que Esos estomacientes Comprados ni siquiera Bueno Y ustedes la verdad Epifanio y Fefín ¿Han robado alguna vez? La verdad ¿Han robado herramientas? ¿O material? Yo no he comprado material robado No yo no he robado Si he comprado No he comprado En tiendas Verdad En las tiendillas esas De segunda ¿Han comprado robado? No Tú sabes va Donde se compra material Donde es tienda De bodega Va de esas bodeguillas De latinos Son todos material Lo bueno es que tú eres europeo Bueno Fefín Escúchame Escúchame Es que como eres europeo No Mira para lo mismo El que mata a la vaca Como el que la sujeta Para que la maten Entonces si estás comprando Cosas robadas Tú también eres un delincuente No pero en las tiendas esas Es un ladrón Es legal aquí en Texas Ahora le van a robar Son bodegas No Son bodegas que venden Todo tipo de material Wow Mira Esta vino más venenosa Que Angie Maggie Maggie Ay Angie No la damos Maggie ¿También era lesbiana? No ¿Eres lesbiana? ¿Cómo que la ama? No entiendo Maggie Que la ama Que la tengo un cariño Maggie ¿Eres lesbiana? No Ok La única que aquí públicamente Siempre ha dicho Que no le gustan las mujeres Es José Porque Lizzie También lo dijo La única que ha dicho Que no le gustan las mujeres Es José Pues yo Pues yo siempre he hablado Va me han dicho ustedes De que yo me parezco De la comunidad Y todo este rollo Y yo les digo Si hombre Soy de los dos No A mi me gustan las chicas Yo no No te gustan los Pero si Mi respeto para la comunidad De allá De lado Míreme Porque tengo amistades Tengo amigos Tengo amigas Tengo amigas No le gustan las chicas Nomás las grandes Tengo amigas Y somos muy buenos amigos Pero que pasa Si entre los albañiles Llega uno de la comunidad Hay No 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 hay Porque si no te gustan Si no te gusta una persona De la comunidad Como te vas a meter Con alguien De que no te gusta Ok Pero si yo fuera de la comunidad Y fuera hombre Me fuera allí A ver más hombre El pecho peruio No se va con el encargado O con el patrón Pero que me dices Esos vilas Yo me voy con el patrón Con el patrón Pero tiene que aflojar Si no aflojas Pa que te vas a ir con el patrón Tiene que aflojar primero Si Afloje la plata primero Siempre dan más dinero Los pendejos Como Fefin Que no dan mucho Que los patrón Respétalo por favor Respétalo No como él Él es tacaño Pero digo Los empleados Mira Me está faltando respeto Mi empleado Se van a 150 Y gastan 200 Mi empleado Me está faltando respeto Aquí en mi propio canal No lo has pagado en 15 días Mira Lo que dice Propio canal Ya mandaron los cheques Me da fefo Mi abuelo ¿Verdad? ¿Para comprarlo? Para comprarlo Y para pagarles a ellos A mí no me pagan en cheque Siempre se les paga Su dinero en efectivo A mí no me pagan en cheque Porque que yo sepa ¿Verdad? Que mi padre Tiene una oficina Allá y mete mujeres Va a los fines de semana Yo no sé ¿Qué hará allá adentro? Bueno Pero también Yo me doy cuenta Que las empleadas Van para allá También para la oficina Yo no soy su empleada Soy su amiga además Y empleada y su amiga Amigas con derecho Yo soy su Como su sobrina ¿Cómo ve Víctor? No bueno Estoy supermigo O sea Empezamos hablando De la construcción Y ya están hablando Algo homoerótico Algo homoerótico Estamos hablando de eso Sí O sea Entonces Víctor Tú nunca has trabajado En la construcción De nada Mira las manitos que tienes Mi amor Tengo más callo yo que él Oh my god Nunca A mí A mí me ponen a pintar Y acabo clavando clavos O sea Eso es lo que a ti te gusta Clavar Clavar Yo sí soy Yo pensé que te gustaba Que te clavaran a ti Ay Ay ¿Cómo se fíjense eso? Que te ayudaran Caliente Es que Eso sí es cierto ¿Por qué hay cosas tan Tan como homoeróticas Con lo de construcción? No sé Porque tú eres un depravio A ver Dime si no es cierto Van a un lugar Este Donde mujeres vayan Y hay un güey Sin camisa Con un martillo En las manos Con un casco Y unas botas ¿Cierto o no? Depende del güey ¿Qué sexo tiene que ver un Sexy Tiene que ver un panzón Allí Todo sudado Respeta a Epifanio Todo sudado Respeta a Epifanio Ok Y a don Cedudorio también Que tiene una panza Que no puede con ella Déjame Déjame decirte Don Epifanio Que gracias al video pasado Que hiciste de los borrachos ¿Qué? Muchas chicas ahí De ahí Donde trabaja Josecito Estaban preguntando por ti ¿Eh? Que Quién es el del sombrero Y que cuando A mí también Me comentaron Fíjate Me mandaron texto Cuando Me dijeron Ey ¿Quién es ese señor Que estaba Atrás de cámara Y ahora que dijo Que en vez de aquí Se va a pagar a veces Ahorita le escriben Al privado ¿Qué anda haciendo Ese animal viejo ahí? Me dice Atrás de cámara Me dice ¿Les ha pedido Alguna chica de ustedes Les ha pedido Alguna chica de ustedes Les ha pedido Que Vamos a Vamos a hacer algo Pero Vístanse de constructor Debe ser algo Sexy ¿No? Mira tu Tu fantasía Sexuales ¿Qué aburridos son? ¿Qué bueno que no me dedicó eso? Tú eres muy aburrido No Qué aburrido Ay no mandes Víctor Yo le pido Que se difuera De médico De De Debe ser Debe ser sexy Para alguna mujer Ver a un constructor Así ¿No has visto Esos pornos Donde llegan Y al plomero Siempre le dicen Ay plomero Y acaban ahí Imagínate No has visto eso Pero esa gente Ya está Graduada Esa gente Tanto sexy Esto Los albañiles La mayoría No están bien panzones Dime Sí porque son bien virongueros Porque la mayoría son virongueros De los constructores Exacto Como Zambari Que lo estoy viendo Nomás De La de respirarse Nunca de respirarse Que llegan a casa De una viejita Y la viejita Está ahí Viéndolos Como sudan Y eso Sí Sí Esas ideas Nada más pasan Por tu cabeza No Qué aburrido Nunca me voy a dejar eso Yo pensé que era algo Así como divertido Como era Como chingón Tú puedes estar viendo De la triple Z ¿Te acuerdas? Yo soy un pervertido No pero es bueno También a veces Ver el triple A También Porque Si no sabes Ahí aprendes Un poquito Ya tienes ideas Porque yo creo que Perdona mi ignorancia ¿Qué es eso? No pues Pues nomás te metes En el Google Y le pones Doble Tres veces X Y ya vas a ver Qué es Se llama No por No por No por No por No por al revés No por al revés Ajá Ya ok No pues o sea Entonces si ya no nos Quieren contar nada De la construcción Ya acaba el programa Fue porque no quieren Sí no pues sí No quieren sacar nada Ya Es que los secretos No los quieren decir O sea ¿Cuántos clavos se roban? ¿Cuánto te has robado tú? Tú que andas en la construcción Más haciendo más construcción Yo de todo Mírame Mi troca atrás Está llena No 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 Hablando en verdad Pero siempre hay cosas Que te las vas a llevar Luis Treviño no se va a dar cuenta Él no ve este programa Está aburrido Luis compra bastante O a veces tú lo vas a comprar Y compras y además Y te vas a agarrar algo para ti Así debe ser la cosa Esos son los trucos Que yo quisiera Que le dijeran a la gente En lugar de tanta Otería Le dijeran a la gente Oye Hay formas de que Pueden ganar un poquito Más de dinero Si hacen esto Si se O sea que Trucos Para Porque hay mucha gente Que de veras Su primer trabajo Es en la construcción Entonces ¿Cómo ¿Cómo ayudarlos a ellos? Porque estos videos También los ven por educación Si No pues Si Mira La verdad Yo te voy a decir una cosa La verdad Trabajar en la construcción No es nada fácil Porque todo lo que es Tipo de construcción Es pesado Toda la construcción Es pesado Empezando con cemento Empezando con levantar barrotes Incluso donde yo veo Donde Este El maestro acá Está haciendo una galera Un gallinero Que está haciendo por allá Por el campo ¿Verdad? Es un montón de madera ¿Tú crees que no es una chinga? Es una chinga Y claro Y como él está solito No tiene ayudante Mira Al ayudante El que está subiendo Todas las cabillas Todas las cabillas Es una madriza ¿Pero por qué no quiere pagar Ayudante? No pues está caño El maestro No 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 Le habla a las 7 Y quiere que pase por él A las 8 y media A ver ¿A quién? Mis cumplidores ¿A mi mamá? Sí Y también se toman el lunes Ramondito A ver En México Todos los constructores Se toman el lunes Y le llaman San lunes Porque se ponen unas pedas Se ponen bien pedas Los viernes, sábado y domingo Y el lunes se la curan Y le llaman San lunes Se piensan hasta el martes O el miércoles ¿A ti también es así o no? A veces sí Pero depende Pero si trabajas en una compañía De construcción Obviamente te van a perdonar Una vez o dos veces Pero más de tres veces no Porque te corren Tienes que estar impuntuales En las compañías Y tú bien sabes Fefo ¿Vas? Un contratista te va a perdonar O contratista de compañía Si te conoce O si eres conocido Ok No hay rollo Pero si trabajas en una compañía Ya de los gringos Esos güeyes No les gusta que uno Sea impuntual Que estén antes Por favor Todos los gringos Que nos ven Déjalos que se pongan Hasta la madre Pues es normal Pues sí Que se mamen también Los güeyes Como que no les gusta mamarse También a los gringos Es normal Y páguenles Aunque no lleguen los lunes Como quiera Pero como quiera Les decimos a los gringos Que les dejo otra oportunidad Y saludamos a los gringolagas Hay que saludarlos Magui Cada nación Que festeje Cualquier gringo Nos va a ver aquí En las redes sociales Sí Tú lo que te quedes Es buscar una gringa Para que te dé papel Yo tengo dos, tres amigas Que son gringas ¿Tú te casaste con una paquita No, tengo amigas Que anduve con una de ellas Pero ya después no me quiso A lo mejor no le hice Buen chiquichiqui Hablamos anteriormente Entonces pues me dejó Tú sabes ¿Por feo? Faltó el vídeo Por feo Y por falta de chiquichiqui También Por feo Por feo Por falta de feria Y por falta de buen chiquichiqui Son tres cosas De que lo más importante Choco Imagínate ¿Qué dijo Gaby? Magui Yo pensé que iba a decir Que por falta de tamaño Y por falta de tamaño Es otra cosa Pero eso después Vamos a ver Otro programa más A ver feo Déjame preguntar otra cosa Que es interesante ¿Qué cosa Víctor? Esos permisos Que ustedes sacan Para cuando se especializan En ciertas cosas ¿Son fáciles o difíciles Sacarlos? Bueno Hay diferentes Diferentes Pases para permisos Por ejemplo Para la plomería Si se necesita una licencia Para la electricidad Una licencia Para el gas Para el gas También otra licencia ¿Y para pintar nada? No Para pintar no Hay áreas que si Se necesita un permiso Para pintar también Ahora En este tiempo que estamos Ahora ya las ciudades Como Houston Ahora Houston Lo que quiere es plata Ahora te quieren sacar Permiso hasta por cualquier cosita No te pueden ver afuera Porque ya llega la ciudad Y ya te quiere estar chingando Disculpen los ciudades Disculpen a la ciudad también Hay que disculpe a la ciudad Y que disculpe al gobernador Y a la gobernadora Para que hagan sus mamadas Siempre andan dos Tres cabrones Déjanos que construyan Como quieran Aunque se les cargan Saliendo de aquí En un moncononón Ahí afuera La ciudad de Pará Ajá ¿Y es difícil sacarlos o no? No, no No, no es difícil Solamente pues Hay que pagar Es una feria Lo que quieren es feria De lo que estamos hablando ¿Y qué es feria? Los güeyes es dinero Ojo Lo necesitan Dinero queremos todos Pero fíjense Yo soy constructor Y si son unas cosas Que dicen ustedes Si de pronto te llega Cierto o no Epifanio Un trabajo Un trabajo De digamos Plomería Y no tienes No tienes licencia De plomero Se la rentas a otra persona Cierto o no Pues Él te presta el permiso También Se lo va a sacar Y te lo presta Ese es un tip Que pueden Que pueden ustedes Tomarlo Pero no todo el mundo Te va a prestar Una licencia Obviamente Tiene que ser conocido Así nadie te lo presta Me imagino ¿Qué tanto Al fin Que hace Una chingadera ¿Por qué? Porque le ven la cara de De pendejo De lujo Deja de insultarlo Por favor No porque lo ves así Puedes insultarlo Mira Maggie Él es el nieto De tu jefe Yo lo sé Que él es el nieto De mi jefe Pero como quiera No tiene nada que ver Con él Aunque sea su hijo ¿Y no tiene miedo Que te despidan? No Él va a ser el Me lo iban a regalar a mí Pero Ya iré a la oficina De él Pero bueno ¿A qué? ¿Gonsolarlo? A cobrar el cheque Pero bueno Pero bueno Esto es Los chismosos show ¿Verdad? Que en este canal Estamos No pero Tú estás perfecta Para esto Tú eres chismoso Más que yo Mira quién habla Perfo Pero yo soy Chismoso Más chismosa Número uno En chismes Claro Cosísimo Porque soy la más chismosa La más chismosa Obviamente Es lo que dice Víctor La chismosa La chismosa La number one Pero así que Mi jefe le paga Una buena plata Para que esté aquí Chismeando Tu jefe Tu abuelo Mi abuelo ¿Por qué tú le dices Tu jefe? Porque él es mi jefe También Así yo lo respeto Como mi jefe O como yo Claro Porque no se quiere Como mi jefe Es un simple empleado Como tú acá Míralo ¿Y hasta qué edad Te puedes seguir siendo Constructor? Hasta que camines ¿Qué? No pues Hasta cuando tú aguantas Ey ¿Hasta qué edad? Hasta cuando tú aguantes Si yo no aguantas De 50 a 60 años Pues retírate Pero si eres muy inteligente Más inteligente Cabrón Vas a ser este O sea que tú te vas a retirar Mucho antes ¿No? De los 50 No porque yo No porque No porque Yo en construcción No trabajo Por eso soy aquí Casi dueño De esta empresa Sí Pero y si no va a pagar Bien cuando sea el dueño Le voy a pagar Un poquito Un poquito más ¿Un poquito más? Sí un poquito más ¿Cómo no se muriera ya? ¿Y a Maggie? A Maggie también Le voy a dar un poquito más Para que esté más cerca de mí ¿Para que afloje? ¿No que se le ibas a doblar ahí? Ve ya Me gusta ¿Le ibas qué? A doblar A doblar el palo A doblar el palo Y a doblar el palo También ¿Qué trabajos Deciden ustedes no hacer? ¿Qué si hay trabajos Que dices no lo hago? Exactamente La yarda Yo en la yarda No trabajo Cortando montes Voy a andar todo el día Rosado todos los días Yo no trabajo en la yarda No Mucha madriza Porque a veces te toca Andar cortando pastos Todos los pastos que ves Desde aquí va todo A la orilla Y ahí sale un culebrón Te toca andar trabajando Te sale un culebrón No lo digo por Maggie No y nada es el culebrón Maggie, Víctor Nada es el culebrón La madriza que te vas a dar hermano Para andar con una máquina Todo el día Yo lo que es una madriza ¿Pero no traes unos carritos enormes Para cortar el pasto? Cansado ¿No sabe manejarlo? El problema es aguantar En la yarda La yarda yo no la trabajo Es el trabajo es muy feo Y aparte mal pagado A lo mejor le gusta mojar la brocha Mojar la brocha No, ese trabajo no lo he hecho todavía Mojar la brocha Pero mojar la brocha Si lo has hecho Bueno y en el rancho Donde trabajas Si salen culebras o no Epifanio En el rancho papagayo Si, si salen bastantes Estas trabajando en un rancho papagayo Parece que se llama ¿No? Si, ahí mero Hay más culebras Que en el hogar papagayo Hay más culebras que animales Otros Que gallinas Ahorita si Pues no hemos metido nada Todavía en el rancho Apenas está en la construcción ¿Y para cuándo va a estar lista La construcción del maitro Fefo? Ya casi está pintando Nomás hacerle la casa todavía ¿No es una construcción Fefo? ¿No te invitan pintar la brocha? No que venías en camión Y que la chingada No, es que yo soy el Mánager de la construcción Lo que pasa es que Él está contratado Donde quiera Como el arroz blanco Ahora Y ahora Y dice que no nos paga Porque tampoco le paga Ni tiene una construcción Y el arroz también Con achiote Imagínate Él es un empleado Más de allí No Solamente A lo mejor Él también está dando brocha No y también Es el mano derecha De la construcción Casi mente Es la mano derecha Del dueño Sí El maitro Fefo El amebota ¿Por qué? El amebota El amebota Sí, ese mero ¿Qué te iba a decir? El maitro Fefo El maitro Fefo El maitro Fefo Dejen ustedes ese gusto Bueno que Epifanio Y hasta que edad Tú piensas Seguir trabajando En la construcción Sí, porque yo ya te miro bien Rucón Yo le quiero dar Hasta los 50 años Y si ¿Y no tiene 50 todavía? No mames Yo pensé que ya tienes Como 60 Yo pensé que tenía 60 También No, no, no Tampoco así Por favor No exageren Yo pensé que tenía 60 No, pero tienes 49 ¿Cuánto? Si tuvieras 49 Ya me quedara un año De Para hacer mis netas Pero todavía no falta ¿Cuál suena tienes Epifanio? 4, 4 Ah, todavía Es un muchachito aún ¿Y tú esas canas que tiene? No, pues eso Ey, esas canas maitro Epifanio Ya te veo Abre el micrófono 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 Le quiero dar hasta los 50 Hasta los 50 Y le quiere dar hasta los 50 Pues dice él ¿50 qué? Que le quiere dar Hasta los 50 años Dijo yo le quiero dar hasta los 50 Y se le queda viendo a Fefin ¿50? Epifanio Epifanio ¿De qué lado? Epifanio Pero ¿Qué trabajo no te gustaría hacer En tu vida de construcción? ¿Qué es lo que no te gusta de construcción? Clavar Que nunca Pues Destapar caños Andar haciendo eso Ese es el peor trabajo Ajá Este de la plomería Sí Plomería sucia ¿Verdad? Me dijo un camarada Hablando va de eso Es peor eso que hacer Es horrible Porque ahí está Toda la La cochilera No le falta respeto No me dice mi Mi amigo va Me dice ábrele aquí Aquí donde la plomería No hombre Le digo yo ahí no me meto Ahí está sucio Había un liqueo Porque se estaba saliendo Todo lo mugrero ¿Me entiendes? No se estaba yendo Para la No se estaba yendo Para allá Donde se va Donde se tiene que ir Sino que en vez de irse Para allá Para la ciudad Se estaba regresando Se está acá para afuera Y me dice Fefo Ábrele ahí güey No le digo yo no le abro Pura madre ¿Cómo yo si lo hago? Pues hazlo tú Porque tú estás cobrando Le digo yo no voy a hacer Ni madre No me pagues ni madre Pero yo no voy a tragar mierda Ahí que discúlten Ahí llegaron Así como pueden ver Así soy yo Así se defiende en el trabajo ¿O no Magis? No pero es que este Fefin como que es muy delicado ¿No? Sí Sí Bueno y como que siempre anda Con ¿Por qué mejor no te pones a pintar uñas? Soy pintor Aquí estoy Por eso pinta uñas Y ya no tienes que andar con mugre Ya no me recomiendas ahí Con las Yo les pinto las uñas A las del bar Las traigo bien bonitas Para acá más bonititas ¿Qué hubo le? Ok ¿Y tú Fefin Hasta qué edad piensa Seguir trabajando Mojando las rochas? Hasta que Dios me dé vida Y fuerza Hasta que se muere el abuelo Y coger eso No entiendo Ya Pero ya una vez Ya mejor me quedo aquí En el lastimoso show Ya me voy a quedar para siempre Ya aquí en el canal Trabajando Ya me voy a andar allá Aguantando el sol Mejor me voy a quedar aquí Sentadito Bien arregladito Aquí En el canal Chismeando Chismeando con ustedes Se va a poner a trabajar con José A ver si Sí, aquí me quedo A ver si El Fefino va a ser uno De los que desaparecen De las construcciones siempre No, no Porque se ve que Se van a desaparecer Los micrófonos Ya Ajá Sí, pero bueno Este Bueno Está durmiendo hombre Y eso ¿Y eso qué año Y qué es la que más bosteza? Que deberíamos hacerle un Como un meme A ella Yo Yo escuché como la voz de Liz Como que está Liz agostezando Se supone que estaba invitada Liz Pero yo ¿Qué pasó con Liz? ¿No vino qué al canal? No Liz le tiene una sorpresa Que pronto se los va a dar Pero eso ¿Qué será? Adelantan el chisme No, que una canción Y no sé qué ¿Una canción de quién? De un chismoso show Y que No más Show de bikini Y todo eso Show de bikini acá Show de Video de show de bikini Sí, dijo que iba a ser video Sí, el video que iba a grabar Lo va a ser en bikini En el show ¿En serio? En bikini Con Fefini El compa de bikini Eso sí Ahí sí vamos a romper De hecho Ahí voy a salir yo Maggie En ese video En el video Que ella va a sacar ahorita De la canción Con tanga de elefantito Después de eso Baconi nos pide colaboración Con nosotros Ella se iba a salir Con bikini y todo Muy pronto En los chismosos show ¿Qué cosa? La canción O el video ¿Y si ganan buen billete Este En la pintura? Eh Depende También es como Todo tipo de De construcción Depende con quien Vayas a trabajar Porque ¿Y por qué ustedes Son tan borrachos Los que trabajan En construcción? Pues porque Nosotros trabajamos En el sol La mayoría del tiempo Y nos cae bien Una cerveza Porque nos da mucha sed Nos tomamos una cerveza Y ya nos relajamos ¿Y por qué no agua? No, porque la agua Te empansa más bien Y ya te quita la hambre Y la cerveza no No, no Hay que limpiar Los riñones como quieras La cerveza no Porque la cerveza Te va para el baño Va a orinar Allá Entonces pierde más tiempo Renando Ok ¿Cuántos Mis sueños? Llega tarde Se pasan el día tomando Luego orinando Y entonces Y robando Después de esto Te aseguro Que ustedes No lo contratan Ni arreglando ¿Cuántas horas Que se tardan Realmente trabajando? Trabajando Depende Trabajando Como 10 minutos Realmente ¿Cuánto se trabaja al día? Ajá Exactamente Al día se trabaja Lo normal Por ley De aquí De esta zona De Texas Son 8 horas La ley de Texas Son 8 horas ¿Y cuántas horas descansando? Descansando 1 hora 7 y 50 minutos Yo digo que trabajan como 5 y se hacen güeyes No Se trabaja 8 horas Por ejemplo Si entras a las 8 La hora exacta de salir es a las 6 ¿Verdad? Pero eso no es trabajar Eso es estar aquí Haciendo sombra ¿Quién nos está grabando? Es lo que quiero saber Alguien le está pasando el chisme ¿Viste? Yo soy chismosa Ahora con los teléfonos celulares Ya los graban las mismas personas Que están ahí Y los anuncian Los denuncian Perdón Que están haciendo Que están gooneando Y eso Y les quieren cobrar menos Supongo ¿No? ¿O no es así? ¿Quieren cobrar? Bueno Peor ¿Cuál es la persona que menos ha hablado en este show? Es imposible Si duda alguna va a ser el show más aburrido Exactamente Estoy viendo que jamás grabado Yo pensaba que Bueno Que no hayan anécdotas así De que Fefin un día Es que nomás están ataque y ataque Con sus ¿Por qué hay tantos ¿Por qué hay tantos videos ahí en el TikTok Y en donde Ustedes se la viven como que haciendo canciones Y videos ¿Los has visto? Y en tanga Ajá Y salen en tanga Y hasta Con las bolsas de cemento Se hacen vestidos de novia Y salen Salen bailando Así en las escaleras Que están construyendo Y estos dos que trajimos Para que nos hablaran Y fascinaran a la gente Y que tú viniste con una fantasía en tu cabeza Pues yo pensé que Una fantasía Una ilusión Una ilusión Ajá Y ella nos quiere echar a la cárcel Ya veis Que estamos robando y todo ¿Y quieres que hablen? Si les dice rateros Pero si se trata de chingar De robar De agarrar algo Pues se puede Si hay oportunidad No te digo Obviamente No le puedes No le agarres cosas No le robes a una persona luchadora A una persona que va empezando apenas Róbale un cabrón que tenga plata Y si se puede Si se da la oportunidad ¿Verdad? Que valga la pena Que no te vayan a llevar al bote Por 10 dólares Sea por un chingadazo grande Imagina ¿Y de qué te va a servir? ¿Y por qué decidieron ser constructores Y no hacer otra cosa? Es que en la construcción Hay más billetes Que Si tú puedes ir a trabajar A una fábrica Con aire acondicionado Y todo ¿Verdad? O puedes estar en cualquier lado O en un bar trabajando Más rápido en la construcción No No es que te contraten Más rápido en la construcción Ocupamos papeles Para poder trabajar en otra cosa mejor Si lo que pasa es De que en la construcción Hay más plata Tú puedes ser hasta Mánager de una fábrica Pero no vas a subir Te van a subir un dólar al año Como este señor Que se llama Elon Musk Y es Mánager de la fábrica Telsa ¿No? Tesla Y para ellos ganan más ¿Para qué vas a ser Mánager Si puedes construir Ser constructor Y vas a ganar más? No bueno Depende Porque mira Hay grandes empresas ¿Verdad? Como Amazon Como Walmart Como hay tantas empresas grandes ¿Verdad? Son las que menos pagan Hasta el gobierno Es el que menos paga El gobierno ladró también Pero también es un trabajo más fácil Porque estás ahí Con aire acondicionado Sí Pero no vas a Sobrevivir Con un poquito de dinero Vas a ganar 10 pesos Lo mínimo No hombre No conviene Mejor me voy a romper Allá la madre O sea no está bien Lo que yo gano aquí Voy a ganar 150 200 pesitos ¿Cuánto ganas acá? 10 dólares la hora ¿Tanto? Sí Pues sí Hay que tumbarle el ruendo Pero aquí te la vas a pasar relax Aquí te la vas a relax Si quieres estás trabajando Si quieres Agarra un vasito Y te echas un traguito Mira que por aguantarte Tendrías que ganar Vaya Esa es la única opción Él está trabajando acá En el bar O en otro lugar La opción es que Si está aburrido Algo Agarra una copita De esto Le echa un poquito De tequilita Y se lo echa Y ya sigue trabajando Sin ponerse pelo En fin Para aguantar tu reacción Debería estar borracho ya Para aguantarlo Su reacción Pero bueno ¿Por qué no decidieron ser? Hay muchos empleos también O sea no nada más ese Hay cocineros Hay este Ya lo preguntaste Y te contestaron No No me preguntó No me preguntó este Porque aquí hay discriminación Y en el mío no tiene nada Porque no llegaste a control Epifanio no me contestó Porque decirlo Es que no te discrimine Es que no lo deja hablar Él no quiere que lo discrimine ¿Qué pasó? Dice Víctor Que por qué Epifanio ¿Por qué decidiste agarrar El oficio de la construcción? No oíste Ya te digo Él lo dijo Sí, no Pero que responda Dijo que no lo va a discriminar Por pertenecer a la comunidad LGTB No Este Yo si tuviera papeles Aquí trabajara De soldador En las fábricas En las empresas Esas grandes Yo pensé que era de soldador Yo pensé que iba a ser de estilista ¿Y por qué? ¿Le ve cara de la comunidad? No Tantito se le ve No que no Tantito Sí, pero no No No, se ve un poquito también ¿Cómo fue que le dieron al sombrerudo? Cierto no Ayer en el lugar Nos fuimos a chupar Nos preguntaron un buen Por el compadre ¿Cuántas personas? ¿A qué fueron a chupar? ¿Cómo se te sienta? A mí No ¿No me hubieras ahí? ¿Eh? ¿Cómo que setecientas? A mí Eh, pero este Fepo, pero este no es Epifanio El que vaya a un bar En el punto de oro Que iba a dejar Ochocientos mil dólares En una sola noche ¿Y cuál para ir? Pero El paraíso Es el punto de oro Se llama Es el mejor lugar Que hay en Houston Va El Latin Sport Bar Ahí este Sietecientas Dos Pero Fecino va a ir Porque se los pego Cada pierna Y ahí si te duermes Pues vas a pagar una plata Obviamente Ya medio pedo Uno más Si te duermes Y si no también Mujeres en vikingcitos Mujeres en vikingcitos Y sentado arriba De su pierna de uno Dios mío Le bajan la cartera Como que el cielo Se va a hacer de uno Todo el planeta entero Más que uno Te duermes Te duermes Tú vas a ver a José Ahí No vas a ver a las de vikingcitos No, Josécito Estén allá Allá está atendiendo Los güeyes Allá en la barra Para donde vas tú Si tú siempre te sientes En la barra Según tú No, pues no Yo no me siento A un ladito A un ladito A ver que se le pega Bueno, otra cosa Así como nosotros Tenemos aquí cámaras De quince mil dólares Porque esa es nuestra pasión Hacer este programa Ustedes tienen así herramientas ¿Ustedes prefieren Gastar poco dinero En malas herramientas O gastar mucho Mucho dinero En buenas herramientas Mucho dinero En buena herramienta Porque la mala herramienta No sirve Es mejor traer buena herramienta Pero las brochas Son baratas, ¿no? Debe haber de todos precios ¿No? Hay de todos precios Hay baratas La más cara de tres dólares Sí, de tres dólares Pero sí hay brochas baratas Hay otras que son más caras O sea, para el tipo de trabajo Que vas a hacer, ¿verdad? ¿Y la brocha más cara ¿Cuánto cuesta acá en Houston? No, treinta dólares Treinta y cinco pesos ¿Una brocha? Sí, una brochita Ah, carísima ¿Y eso cuánto te dura? No, pues Una pintada El tiempo que tú quieras Este, que te dure Si la cuidas mucho Porque el tiempo está Es como cualquier tipo de herramienta Depende del uso, ¿no? Depende del uso Depende del uso Y depende del tipo de Depende del uso Y depende del tipo de uso También Si la cuidas o no Si no la cuidas Esto no tú vas Es como aquí va mi abuelo Tiene una cámara Aquí va Le hablo y le hablo Todos los días Y me contesta una vez al mes Para ir a trabajar Tiene una cámara Va, las cámaras que tenemos aquí ¿Verdad? Cada cámara de quince mil dólares Quince mil dólares Ajá Pero qué tal si esta cámara Tú la maltratas Cuando ya vienes Y desconectas cada cámara Y te cae una Y te quiebra Se me llega a caer A mi muchacho Quince mil dólares Cada cámara Quince mil dólares Muchacho Yo me imagino aquí pintando Sí, pues sí Ay, me pinté la ropa Porque está Acá si me ves, ¿verdad? Y me voy a dar el epifadio El pantalón que tiene Tiene todos dos años O tres años con él Dice que Lo conozco Ese pantalón ya Tú lo sueltas Y sale corriendo Para la construcción Sí, ya Ya se queda parado Y no, se lo pone Brinque Y se lo llega en la mañana Para la construcción Y ya saben En la esquinita Que tiene que estar parado ahí O sea, Epifadio ¿Tú en qué sí gastas dinero En herramientas? ¿En qué sí le metes billetes? Yo sí ¿A qué sí le metes? ¿A qué tipo de herramientas? ¿Qué es lo que más? Tableson La Middison Cerruchos Aquí hay gente que no sabemos O sea, ¿qué es la Tables? Dile a la gente El cerrucho de mes Habla del micrófono El cerrucho de banco Tampoco no podemos darle Publicidad A nombre de No, bueno Pero herramientas Tampoco O sea, además habla de ¿Qué? Después va y le cobra Sí De comercial No, por eso mismo estoy diciendo O sea, no son marcas esas Ajá No, pero ¿qué es un Tableson? O esa madre Son los ¿Y qué es madre? Cerruchos Cerruchos de mesa Esas cosas Ah, ok Ah, ok Cosa Madre significa cosa Esa herramienta Ese tipo de Estúper fuerte ¿Y un martillo ¿Cuánto puede costar? Depende De cuál Hay de 17 a 35 dólares El más caro Cuesta 25 dólares 35 dólares ¿Ustedes son muy fanes De Home Depot O van a otras tiendas Que no sea Home Depot Van a la barata Esta, la que queda acá La China No, porque en Home Depot Pues casi todo el mundo va a Home Depot O también va a Lowe's Luego Home Depot Pero la gente Bueno, para la gente que no sabe Porque en nuestros países no hay Lowe's Es la competencia de Home Depot En México no hay Lowe's Hay solo Home Depot En Cuba no hay ni Home Depot Ni Lowe's Bueno, en Cuba con piedras clavan los clavos En Honduras sí hay Home Depot La ciudad es grande Ok ¿Y qué más? ¿En qué más gastas? ¿En qué más gastas? Yo en trocas O sea, trocas buenas para llevar las herramientas Sí Me gusta tener, comprar trocas ¿Cuántas trocas tienes? Unas cinco ¿En serio? Yo no tengo ni una Regálame una Ándale, Maggi Te comí Regalaron a Fefo Que viene en Buja aquí Hombre, Fefo se viene Se levanta desde las cuatro de la mañana Para poder llegar a la buena hora Aquí al estudio Porque vive en Beaumont Creo Sí Porque no alcanza para carros Es un imprópero Sí Anda en la calle Ahí viene ¿Cómo está? ¿Cómo él se llega? Y míralo, míralo Gracias amigo No olviden suscribirse